FENICO Yeah Que estamos sonando en el club mami eso es verdad Yeah También en el hoodie Richie Ice mama la va a pegar Ahora suena en el club Yeah Ahora suena en el club Yeah Ratico a mi bro Yeah Ratico a mi bro Yeah Ahora suena en el club Ahora suena en el club Yeah Más queremos mi show Más queremos mi show Más queremos mi show Yeah Esta pocha en ping ping Morí en mi mente Las bichis me llueven Quieren droga y mueven Bolsillos de verde Lo armo y se mueren Porque voto los gays de rata que uno miente Caigo con mi banda y copamos la barra Vuelan multicanas Claquín tiropada Me llevo a tu gata Y le muerdo la gana La pulque en mi cama Y la cerro en casa Tu nena sabe que anda mano club Veo que la forreamo y solo se pego Sigo acelerando El esbo forreando Y un par tirando Y yo tiro esas hoax Saben mas paramos El kimono al rally Ellos se nos pegan porque somos real La nena lo muele Y van a un party Dos vienen en el club Siempre salgo Willy A2F5 en mi band Ahora nos están mirando Saben que estamos ganando Siempre estamos acelerando Vendigo a la fria que eso es lo real Estos relajados que mando esa shit Que mando esa shit Que mando esa shit Que mando esa shit Porque ando de 0 a 100 Pasa que ahora si nos ven Será por hacerlo bien Será por eso de ayer Perdón lo tenemos que hacer No hate No pain No puedo tener miedo Solo ando buscando buen cuero Ma party alcohol forreo Que mas que yo si no me lo creo Mas no tengo pero Ando de la daca club con lo bueno Que me tire soy todo terreno Bendecido que nadie le ruego En lo mio me salir del juego Solo hacemos lo que queremos Que estamos sonando en el club Mami eso es verdad Es verdad Yeah También en el hoodie Richie Ace Mama la va a pegar La va a pegar La va a pegar La va a pegar Ahora suena en el club Yeah Uh Ahora suena en el club Yeah Yeah Ready con mi bro Yeah Uh Lo estoy conto en mi bro Yeah Yeah Ahora suena en el club Babe 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 Gracias por ver el video.